La confección del vestido que Rubí Ibarra García utilizó en la misa por sus 15 años duró más de cuatro meses en ser bordado por manos indígenas, bajo el concepto de la diseñadora de modas Verónica Hernández Castro, originaria de Ciudad Valles, quien entrevista dijo. Fue una idea que entre el fotógrafo que tomó las fotos y yo tuvimos, más que nada porque no tenía nada original de la región, entonces estábamos viendo que se estaba poniendo un vestido de una persona que no era del Estado, que no llevaba una tendencia y nuestra idea más que nada fue que voltearan a ver hacia la Huasteca. No fuimos invitados por nadie, fue una idea personal en la cual nos apoyamos un poco en el chico que trae lo del campamento de hoy de la fiesta para llegar allá. No nos tenían contemplados ni los papás, pero al explicarle a ella lo del vestido, el tiempo de su elaboración, quienes estaban involucradas y todo por lo cual habíamos decidido ir para que volteara hacia la región y que llevara algo que realmente representara a la Huasteca Potosina y al Estado de San Luis Potosí, ella al verlo le gustó porque sí tenía muchos vestidos ya obsequiados y en ese momento dijo que se lo iba a poner para iniciar el día y estar en el día con él. Mencionó la diseñadora que al final Rubí comprendió la importancia que era darle difusión a la Huasteca Potosina y fue una sorpresa para ella ver que en los medios de comunicación utilizó el vestido huasteco durante la celebración religiosa. La idea es de que es un punto a su favor porque entendió por qué motivo se lo estábamos obsequiando, entendió que está toda la parte de arriba elaborado por manos indígenas, que tiene un trabajo de cuatro meses de punto de cruz, entendió que estábamos en la mejor disposición de que nos voltean a ver cómo ha estado y como yo le explicaba a ella, nosotros como Estado no tenemos una difusión cultural en nuestra artesanía, no estamos a nivel de Chiapas, no estamos a nivel de Oaxaca en la artesanía, aunque yo promuevo mucho la artesanía, no tenemos esa difusión por ningún medio. Verónica Hernández Castro, con más de 20 años de experiencia en el diseño de modas, ha dado a conocer las raíces huastecas y tradiciones en Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia y actualmente es la diseñadora oficial del gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López. Para el Mañana Multimedios, Ángel Ortiz. La Mañana Multimedios, Ángel Ortiz.